¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Alien Isolation, ¿vale? Continuemos justamente donde lo dejamos, gente que fue básicamente llegando aquí, escapando del alien y demás, ¿me habéis dejado algún que otro consejillo, vale? De que no corra cuando esté el alien cerca, de que vigile los conductos del techo si caen babas, porque si caen babas es que si paso por debajo me va a matar el alien y demás, así que veremos a ver si no me despisto y no caigo en sus trampas. Continuamos justamente, lo dejamos como veis, ¿vale? Con el punto de control, así que vamos a volver a hablar con el pavo este. Da miedo, ¿eh? El androide ese, tío. ¿Sabéis a qué me recuerda? No sé si habéis visto, es una peli de ya bastante tiempo, del año 2000 o por ahí. La película del hombre sin sombra. Pues me recuerda un montón cuando se pone la piel, el pavo ese, en la película, me recuerda un montón a este androide, loco. Reprogramación de acceso. ¿Esto para qué es? ¿Para poder empezar a abrir puertas aquí o qué? Reprograma los sistemas para activarlos o desactivarlos en la zona en la que estés. Los sistemas comparten un suministro energético limitado. Desactivar ciertos sistemas te permitirá desviar el suministro energético a otros. Consulta el mapa en la pantalla de la derecha con el ratón para ver la ubicación de los sistemas locales. Acceda a nuevas zonas, crea distracciones y experimenta con los sistemas de Sebastopol para conseguir tu objetivo. Hostia, esto es más complejo de lo que parece, ¿eh? A ver. ¿Y qué? Cambiar de cuarto, tabulación. Vale, tengo para cambiar en dos ahí. Seleccionar sistema. Vale. Y cambiar energía del sistema. ¿Y qué pasa? Sistema de altavoces. Lo puedo activar o desactivar. Iluminación. Activar o desactivar. Esto del acceso a las comunicaciones. Y la recepción, a ver. Vale, puedo... Tendré que liársela. A este pavo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Para su tranquilidad y seguridad, nuestros androides amigos están diseñados para ser reconocidos... Me he rayado, me he rayado ahí con la música, locos. Primero vamos a revisar todo esto. Para que siempre sepan como quien trata. Que un mareda, ¿no? Es una promesa de Sigson. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Vamos a hacer una cosa. Purificación de aire, activo. Ya se ha ido, ¿no? Parece un poco el humo. No entiendo, no entiendo, no entiendo qué está sucediendo, que veo todo con humo, tú. No entiendo muy bien esto, ¿eh? Acceso a la puerta. Vale, a ver. Activo. Vale, imagino que me habrá abierto... Esta, justo. Vale, el pavo ese sigue ahí dentro. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Para escondernos... Una jeringa... Vale... Y ahora habría que abrir esa de allí, supongo, ¿no? Ya se fue de aquí todo el humo. Que eso era lo de la purificación. Y aquí me puedo esconder también. Que no me mire, loco, que me da mucho mal rollo. Vale. Vale, de momento eso creo que está bien ya. Antes estaba saliendo humo por aquí porque estaba sin purificar el... El aire. Creo, ¿no? Porque lo desactiva en un momento. Vale, vamos viendo, locos. Esto es el mantenimiento. Por aquí está todo cerrado, ¿eh? Por aquí no hay gran cosa. Me hace falta el soldador iónico ese. Que imagino que no tardará mucho en dármelo. De hecho, por la zona de la que vengo, en el episodio anterior... ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Estos no parecen hostiles, ¿no? Puedo ayudarla. Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. Y no se lo aconsejo. Hostia, ¿por qué? Mal rollo me dan los robots estos, loco. Es ahí, ¿no? Vale, y está cerrado. Con lo cual hay que... Hay que toquetear el panel ese. Supongo, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por aquí nada. Miramos. Cogemos todo. Piezas las tenemos a full ya, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos craftear algo. Solución curativa. Creamos objeto. Bien, y tengo dos. Bombita de humo. Creamos objeto. Cegadora. Ya no, ¿no? Vale. Sensor de movimiento. Barra espaciora para usar el sensor. ¡Ay, joder! ¡Madre mía! ¿Tiene algún problema? No, ningún problema. Vale, mira, le detecto. Justo. Carga la linternita. Ahí. ¡Qué susto, loco! Vale, etanol. Jeringa. Algo más. No, no. Vale. Terminal de acceso. Vamos a ver. Hacks. He puesto un cierre manual a la puerta que va al piso de arriba. No quiero ningún accidente hasta que sepamos qué está pasando aquí. El jefe. Vale. Archivo dañado. Vale. ¿Y aquí qué? Publicado por primera vez en iOS Xen. Febrero de 2115. No queremos mostrarle un mundo nuevo. Queremos descubrirlo con usted. En Xen enfocamos cada proyecto de investigación, cada descubrimiento y cada novedad tecnológica en la creación de aplicaciones que pueden ayudarle a usted, unas a nosotros, en este viaje. Juntos por el mañana. El viaje de Xen al espacio colonial. La historia oficial. Por Sebastián Sieg. Publicado por primera vez en Age of Xen. Nuestros orígenes espaciales. En 2034 cambió todo. Con el advenimiento... A ver. Ahí puedo bajar. De los viajes hiperlumínicos. Xen, que hasta ese momento aún se llama Xen and Son. Inició su andadura hacia el éxito. La carrera por colonizar el espacio cobró fuerza y, gracias a la dirección de nuestro fundador, Josias Sieg, nuestra compañía se encontraba lista para afrontar los retos del futuro. Xen and Son construían los componentes con los que las naves fueron capaces de extender el espacio colonial más allá de la Tierra. Como recoge la historia, Will & Corp fue reciente, reticente a compartir su tecnología hiperlumínica con otras corporaciones. Por suerte, Josias Sieg estaba dispuesto a especular, innovar y producir. Sin Sieg and Son, el espacio ahora sería totalmente diferente. ¿Vale? Mary, si recibes esto, estoy intentando llegar a estas comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la Tierra sepan lo que está pasando. No te preocupes por mí. Volveré. No os dejaré solas a Claire y a ti. Anula el mecanismo de la puerta. Perfecto. En principio aún no hay nadie por aquí. Tenemos aquí para guardar. Perfecto. Guardamos, Pari. No tiene pinta de andar el alien por aquí, ¿no? Espero. Hola. ¿Qué suena? ¿Por qué me ilumina por la izquierda? No entiendo... Ah, mira. Hay alguien aquí. Se acerca algo, ¿eh? Dos. Hay dos personas ahí o algo, ¿eh? Uy, hay aquí cosas, ¿eh? Vale, en teoría es por aquí. Joder, qué sitio. A ver, vamos a abrir esto primero. Vamos por partes. Hay alguien allí, ¿eh? O algo. Esto es simplemente una zona de duchas y tal, ¿no? Esterilizador, sí. Un sensor. Emisor de sonido V1. He conseguido un esquema, lo podrá ver en el menú radial. Emisor de sonido. Este dispositivo de fabricación gasera emite un sonido muy alto que llamará la atención al activarse, al plantarlo. Cuenta con cuatro segundos de retardo antes de activarse. Vale. Me han dado un sensor de... Para distraer a algo, ¿eh? O a alguien. Vale. Esto debe ser para los droides o algo, ¿no? Debe ser las habitaciones y tal de los robots estos. Lo que sí estoy viendo es mucha zona para esconderse aquí, ¿eh? ¿What? Está entrando en un área restringida. Por favor, váyase. Déjame entrar. Tengo que hablar con mi nave. Lo siento. No puedo permitirlo. Rimli y Amanda. Ha quedado usted conectada con Apolo. Bienvenida, Sebastopol. Tiene que haber otro modo de entrar. Me está hablando este. Pensaba que me hablaba el de allí. Busca otro modo de entrar. Anda. Pack de recarga. Igualmente eso no es. ¿Esto estaba abierto? Sí, es de donde vengo, ¿no? Vale, pues hay que mirar a ver. Seguramente sea por este lado. Vale, perfecto. Me gusta el plan. Sintonizador de acceso. Vale. Piratear. Ah, vale, que esto es diferente. Ok, esto es diferente a la anterior zona. Vale. Pues aquí hay que pararlo ahí, ¿no? Hostia, este es más chungo que el otro, ¿eh? Lo veo más chungo, por lo menos. Si hay que hacer esto rápido puede ser... Una jodienda. Vale. Va a ser por aquí, ¿eh? Para esconderte, para esconderte. Vale. Vamos dentro. Uy, aquí no hay mucha cobertura. Déjame pasar. Soy yo, Jux. ¿Es que no me reconoces? Escúchame. Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Resolvámoslo amistosamente. ¿Lol? Dios mío. Dios mío. Hostia. ¿Lo ha reventado? ¿Hola? No tenían mucha cara de buenos, ¿eh? Los robots. Están como corruptos, ¿no? Mierda. Hay una cámara ahí, ¿eh? Cuidado. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Vamos. Valas de revólver. Perfecto. Por ahí cerrado, ¿eh? Reprogramación de acceso. Vale, le veo allí al pavo. A ver qué es lo que podemos hacer con esto exactamente. Sistema de alarma. Señal de la cámara, la vamos a desactivar. Vale. A ver. Aquí. Fuera. Y en seguridad, purificación del aire. En su momento lo vamos a dejar puesto. Pero a ver si ahora, cuando no tienen señal, tú, van a venir aquí todos rayados. Espero que no, ¿eh? Granada cegadora. No puedo hacerla. Emisor de sonido. Bomba de humo. Bengala. Bombita de humo. Emisor de sonido. Vale, no podemos. Terminal de acceso. Vamos a ver qué podemos leer por aquí. Personal. Información confidencial corporativa ha sido detectada automáticamente en un mensaje por Sebastolín recientemente enviado desde este terminal. Apolo ha registrado este suceso en nombre de Sicsson. Si tienen alguna pregunta, hablen con su jefe directo o con el representante sintético de Sicsson más cercano. Archivo de sistema dañado. Compartida. Al ojo de Apolo. Riggs. ¿Sigues trabajando para Sicsson Communications? ¿Recuerdas el lío en que te metiste el año pasado? ¿Ese del que yo te ayude a salir? Pues es el momento de que me devuelvas el favor. Uno de mis colegas ha echado un vistazo a unos documentos de importación y ha encontrado algunos problemas. Como es nuevo, no entiende cómo hacemos las cosas en Sebastopol y está amenazando con ir a hablar con Weitz del tema. Esto nos perjudicaría a todos, así que te pido que no le pierdas de vista por si ocurre algo interesante. Apolo tiene cámaras por todos lados. Solo hace falta que alguien le diga hacia dónde mirar. Se llama Daniel Haldin. Vive en el 651 de la residencia ejecutiva Josia Sigg. Si esto sale bien, tal vez tenga más trabajos para ti. No nos vendría mal una limpieza. Ransom. Carpeta dañada. Sistemas. No hay nada más. Vale. Mucho cuidado. Con mucho cuidado. Señal de la cámara lo acabo de desactivar. No le puedo hacer un insta-kill. Por detrás o algo. No tiene pinta. Aparte que aquí no parece que haya nada por hacer. Vale, vamos a ver. Cuidado. No sé, locos. Creo que el secreto va a estar allí. Hostia, pensaba que venía. Mirad cómo hablan, eh, tú. Hablan en plan malo ya, eh. Reprogramación de acceso. En acceso a control, sistema de alarma, señal de la cámara lo hemos desactivado. El sistema de alarmas también está desactivado. Purificación del aire. Es que no hay más. Creo que está bien ya, ¿no? La purificación del aire. Porque estos son robots. A esto no les va a afectar, ¿o sí? Vamos a probar a darle la purificación. A ver. No parece, ¿no? Que esto haga nada. ¿Para qué quería yo pur... Es desactivar la purificación del aire? ¿Hará algo eso o qué? De esto no me entero mucho, eh. La verdad. De los paneles estos. Yo creo que ya simplemente con haber desactivado la cámara... Puedo pasar por aquí tranquilamente. Y ya estaría. Ah, porque tarda en subir y con la cámara es imposible hacer esto. Vale, vámonos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Núcleo central de comunicaciones. Solo empleados de Sicsson. Aquí la nave comercial Torrance, procedente de Sinclair. Número de registro MS-17760. Llamando al control de tráfico de su transporte. Retire en cambio. Aquí va ya una reincaminada de la Torrance. Llevamos a tres pasajeros en una visión de Huayla en Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicita buscar que su brazo ascedida a los pasajes de su puerta. Calma. O sea, hablamos con un robot. ¿No? Antes de desembarcar aquí. Tiene toda la pinta. Realizamos mapilla. Que me habéis dicho que me olvido mapas por ahí. No tiene pinta que es más seguro ir por esta zona, ¿no? Que por delante o qué. Mierda. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Encuentro un terminal de comunicaciones alternativo. Señal de la cámara desactivado. Vale. Esto lleva abajo. Vamos a mirar primero aquí. Vale. Tensión. Locos, ¿eh? De verdad. ¿Puedo craftear algo? Solución curativa. Cegadora. Pues, let's go. Plá, 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 plá. Y una cegadorita. Algo más. Bomba de humo. Vale. Perfecto. Y coges el sensor. Bien. Vale. 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 Concedo los derechos de administrador, me dice. Vamos viendo aquí. Aquí habrá que activar algo. Personal. Llamada de la Torrens. Aquí Dini Berlain, capitana de la Torrens. Llevamos a tres pasajeros. Vale. Esto es lo que enviamos nosotros. Aquí Dian Berlain, capitana de la Torrens. Vale. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. La acción no permitida. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cambio. Soy Berlain desde la Torrens. ¿Qué demonios ha pasado? Soy Berlain desde la Torrens. ¿Qué demonios ha pasado? Está nuestra capitana. ¿Sebastopol? ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? Responda, por favor. La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto... Aquí Weyland, mariscal colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave. Las comunicaciones externas no funcionan y tenemos que mandar un mensaje de auxilio. ¿Me recibe? Repito, las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda. No se acerque y envíe ayuda. Ah, no. Pues esto es lo que nos intentó decir el tío, ¿vale? Con el que hablamos antes de desembarcar, pero no se le escuchaba bien. Vamos a salir por aquí ahora. Mucho cuidado aquí, que aquí sí que había un señorito. Mucho cuidadito, locos, ¿eh? Aquí. Aquí tenemos a uno. Y a otro allí, son dos. Vale, con cuidadito. Aquí hay una trampilla en el suelo. Interesante. Mira. Batería de la linterna. Vale, esto es una salida. Ok. Me gustaría poder cogerles de los pies, meterles para acá y reventarlos aquí dentro, ¿sabes? Balas. ¿Por qué hay aquí balas? ¿Por qué hay aquí balas? Me ha visto. Mierda. Extraño. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Entra! No debería estar aquí. Uff. Esto no está permitido en esta instancia. Está de arriba. Está de arriba. Uff. Venían más, ¿eh, locos? Cuidado. Está la cosa malita, ¿eh, locos? Porque... Alien, androides corruptos... Supervivientes... Vale, ahí tenemos a otro tío, ¿eh? Vamos a ver por aquí arriba. Va hacia allá el androide, ¿eh? ¿Pero por dónde es? ¿Pero por dónde es? Es por aquí, ¿eh? Necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Catalogando y almacenando grabación. Acceso solo para SIGSON. Reactiva las comunicaciones de Samuels. Cuidado. Viene. Cuidado. Cuidado. Oof. Esto no está prometido. Cuidado. Elágeno. Conseguro. Esa es la izquierda. Vale. No entiendo nada. ¿Cómo que para equilibrar los valores? Ah, vale, vale. Que hay que ponerlo como abajo. Vale, 26, 92. Vale. ¿Cómo? Vale. Entonces aquí sería... Vale. No entiendo nada, chaval. ¿Cómo? A lo mejor estas, ¿no? Hay que hacer estas con estas teclas. Vale. A ver, hay que darle solo una vez. No entiendo nada. Pulsa teclas de movimiento coincidente cuando el circuito se active. O sea... No tiene sentido. A ver. Yo no le veo sentido, por lo menos. Si lo estoy haciendo ahí bien. A ver. Qué rayada, tú. Ahora... ¿Qué? A ver. Mi madre, tú. No lo entiendo esto, ¿eh? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué pasa? Buah, ni idea. Ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. Ni idea. No entiendo nada. Yo creo que me lo han cambiado por no completarlo así, ¿sabes? Porque, vamos, usa tecla de movimiento para resaltar valores. Enter para confirmar. Vale. ¿Cómo? Vale, aquí hay que pillar, supongo, lo blanco. Vale, ya estaría, ¿no? Ya está. El otro ni idea. ¿Estás? ¿Estás vivo? Soy Ripley. ¿Ripley? ¿Te logré Ripley? Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de la enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sigson tiene este sitio cerrado. Acá y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los indígenas. Lo he visto, Samuels. Parece que Sigson tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo. De un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena es extremadamente peligroso. Tú y Taylor tenemos que... Ripley, Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrance? La radio está rota. No puedo hablar con Berlain. Estamos solos. Joder. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Pero era imposible el tema, ¿eh? Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal del Gixxon. Le atenderemos en unos instantes. Mierda. Escóndete, anda. Bueno, ya venían, ¿eh? Están ahí dentro. Mira, 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 mira. Viene para acá, ¿eh? Habría que desactivar el sistema de alarmas. Aquí. Sistema de alarmas. No se va la alarma, tío. Vale, vámonos por aquí. Y aquí, en teoría, estamos solos, ¿no? En teoría. ¿Qué hay aquí? Sensor. Vale. Vamos a ver si podemos quitar la alarma ahora del tirón. Nada. Si quito esto, puedo habilitar el acceso a la puerta. Pero no me interesa ahora mismo. Porque tengo aquí el conducto este. Si puedo ir por el conducto, mejor que mejor. Voy a hacerme otra jeringa. Creamos objeto. Creamos objeto. ¿Qué más? Mina PM. Vale. Emisor de sonido. Perfecto. Y ya. Y por aquí hay otro sensor. Vale, ya voy full. Vamos a ver la terminal de acceso. ¿Qué nos dicen? Está muy interesante el juego. Gente, me está molando mucho. Operación no permitida. Hay nada. Operación no permitida. Audio. Audio. Sebasto Paul. Soy Nina Taylor. Directora ejecutiva de Weyland Yutani. Confirmo que hemos recibido su transmisión. Formo parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo. La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland Yutani. Bajo los acuerdos corporativos vigentes, debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido ni informar de su existencia a ninguna parte interesada. No tardaremos en llegar. A continuación emitiremos un mensaje privado para el mariscal Weyland. Probablemente alguna historia que revelan el tema de los aliens o algo, ¿no? Puede ser. Vale, esta puerta me deja ahí y por aquí básicamente esquivamos el paseo principal que yo creo que es casi mejor, ¿no? ¿Y hacia dónde tengo que ir exactamente? Voy con Samuels y Taylor. Samuels enviado un vehículo de tránsito a recogerte. Es decir, tengo que subir. Supongo, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido a este pavo? ¿Qué le ha ocurrido a este pavo? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡Qué susto, locos! Por aquí, es por aquí creo, ¿eh? Ese era el que vino por aquí antes. Está lleno, gente. Está lleno. Es que no sé por dónde es exactamente, ¿eh? Aquí tengo... Vale, vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Hay que cruzar esta sala. Hostia, que hay uno ahí. Cuidado, ¿eh? Vale, es por aquí a la izquierda. Vale, ¿y ahora? Vale, ya sé dónde estoy, ¿eh? Vamos, dentro. Vale, estoy aquí. Ahora de aquí subiríamos. Vale, está yendo hacia la derecha. Vale. ¡Mierda! Es aquí, ¿no? Es aquí, es aquí. Sí, corre. Uf, venía, ¿eh? Venía. Vale. ¡Hecho! Ahora hay que llegar hasta allí. Cargar la linterna. Vale. ¿Recto? No, por aquí derecha. O... Vale. Por aquí derecha, izquierda. Está aquí el alien, ¿eh? Está encima mía, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Me aconsejasteis que no corriese. Cuidado con esto. Uh, mucho conducto veo yo aquí, ¿eh? Aquí derecha. ¿Qué? Se fue el sintético de ahí, ¿eh? Viene alguien. Vale. Parece que lo he perdido. Guarda partida del tirón. ¡Qué telita, telita! ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el patio? Vale. Y ahora... Esto es... Bajar, supongo, ¿no? Hacia abajo. Por aquí vamos a ir dejando este nuevo videazo, gente, de Alien Isolation, ¿vale? Que yo creo que ha estado bastante interesante. Esta vez enfrentándonos a los sintéticos. Estos robots como corruptos, ¿no? Que no funcionan demasiado bien. Así que nada, lo dicho. Espero os ha molado. Si queréis mañana el siguiente capítulo, no os olvidéis de reventar el botón delicazo. Dejar vuestro comentario. Suscribiros si lo estáis para que continuemos con esta serie. Y nos vemos en la siguiente, ya lo sabéis. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!